Hace muchos años, cuando las maestras, ¿dónde están las maestras gineñas? Que no, ¿de dónde están otras maestras? Cuando usted es medirero, mi muchacha, usted se va de aquí y vuelve ella toda una doctora. No creo que se imaginaban que iba a venir ministra de educación con presidente a bordo, vicepresidenta aterrizando y todo un gabinete de gobierno. Bueno, les agradecemos porque la fuerza de ustedes hace esto posible y estamos hoy aquí para escuchar a alcaldes de todas las regiones. Ustedes han estado muy viciosos y aquí están. Veo a los alcaldes del Atraco, del San Juan, del Baudón, de la Costa. Gracias por su presencia aquí. Hoy, el señor presidente de la República y la señora vicepresidenta le hacen honor a este territorio con un gabinete que viene con muchos anuncios y con la posibilidad que podamos transformar nuestra historia. La historia del departamento de Chocó va a cambiar. La historia del departamento de Chocó debe florecer. Pero algo va a pasar esta noche. Vamos a escribir un nuevo capítulo de la mano de todas las personas que estamos aquí. Hoy vamos a expresar a las autoridades máximas de este país lo que soñamos, pero como sé que se va a entregar algo maravilloso aquí, debemos hacer un gran compromiso. Y es que esta va a ser la generación que no sucumbe ni a la corrupción, ni a la negligencia, ni a dejar el trabajo malito. Esta va a ser la generación de esas maestras que con tanto empeño nos han formado y han enviado a tantas partes del país a otros maestros. Esta va a ser la generación que va a hacer posible que esta obra de la Unidad de Gestión del Riesgo se termine con éxito. Que la nueva sede universitaria, las nuevas carreteras, los nuevos hospitales, que todo se termine. Lo que hoy va a ocurrir aquí es una nueva página, un nuevo capítulo en la historia del Departamento de Chocos, señor presidente. No tendré nunca palabras para dejar de agradecer la voluntad que se ha tenido para venir a este pueblo. De esta manera les damos la bienvenida. Hoy van a escuchar una inversión histórica para el Departamento, un libreto que tiene más de 20 páginas de inversiones de diferentes unidades. La historia de este departamento no va a ser la misma porque con este gabinete y con ustedes vamos a garantizar que el cambio sea ahora y que una vida digna de calidad y pertenencia sea posible para el Departamento de Chocos. Les damos la bienvenida y les damos las gracias. Colombia, potencia de la vida.